Muy buenos días, señores legisladores, vecinos presentes, vecinos que están en la transmisión, funcionamos. Siendo las 11 y 33, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria del Consejo Número 2, convocada para la fecha de hoy, la 11 de marzo del 2023, en el marco del reglamento interno del Consejo, aprobado por ordenanza número 416, Municipalidad de San Isidro, y su no dedicatoria. Señor secretario general, por favor, sírvase pasar listas. Señora alcaldesa Nancy Rosalí Izurrada Torrejón. Presente. Señor regidor Gustavo Alfredo Reate y Rosselló. Presente. Señora regidora Ligia Antunieta Morey Morzán. Presente. Señor regidor Julio César Avanzini Alan. Presente. Señora regidora Mayel Rosario Fernández Ravoredo. Presente. Señor regidor Miguel Augusto Grado Ziturizana. Presente. Señora, señorita regidora Número Chávez Cundi. Presente. Señora regidora María Esperanza de Inoculada Puch Saraverri. Presente. Señora regidora María Pía Balcácer Cornejo. Señora regidora Zuleika Branesa Benítez Ceballos. Presente. Con el pódigo de ley. Tenemos el pódigo de un señor alcaldesa. Con el pódigo de ley se inicia la sesión extraordinaria convocada por la fecha de hoy. Gracias. Tratándose de una sesión extraordinaria, corresponde pasar directamente a la estación de orden del día con el tema de materia de agenda, conforme lo establece en el artículo 56 del reglamento interno del consejo. Orden del día. Señora alcaldesa, como único punto en la orden del día tenemos el proyecto de acuerdo de consejo sobre aprobación de los estados financieros y presupuestarios al cierre del ejercicio fiscal 2022, así como la memoria anual 2022 de la Municipalidad de San Isidro. A los señores adquiridos se les ha alcanzado con la citación del proyecto de acuerdo de consejo de aprobación de los estados financieros y presupuestarios al cierre del ejercicio 2022, así como la memoria anual 2022 de la Municipalidad de San Isidro, además de los documentos que sustenta el reciente punto de agenda. Respecto de este tema, quería hacer una aclaración. Conforme ha sido indicado por algunos regidores, se han hecho dos modificaciones al proyecto que ha sido presentado inicialmente. En el punto 3, se ha llegado un punto 3 en el cual se indica claramente que la aprobación no implica la validación de los actos que genera en los estados financieros del balance, en otras palabras, que es responsabilidad de la gestión anterior. Y se ha llegado un punto 4 en el cual se ha indicado que por ser un aspecto de carácter netamente técnico, la responsabilidad sobre el balance y la memoria corresponde netamente a los funcionarios que han elaborado dichos documentos. Entonces, con esa aclaración, ya se les hace presente a fin de que puedan hacer la evaluación correspondiente. Y lo ponemos a consideración del Consejo. Los señores regidores, si tengan algún comentario al acuerdo del Consejo sobre la aprobación de los estados financieros y presupuestarios al cierro del ejercicio fiscal de 2022, así como la memoria anual de 2022 de la Municipalidad de San Isidro, sirven de levantar la mano para establecer un rol de intervención. Sí, lo quiero ver. Buenos días vecinos, buenos días, hay gente, buenos días, recuérdanos. Es increíble que sigan insistiendo que podamos nosotros aprobar nuestra memoria, o perdónamos cualquier balance o papel que se reaccione con la susto en el libro. Bueno, este balance está siendo observado por contraloría. Cualquier persona que pierde este documento, para mí, y por lo que yo me he asesorado, podría salir un problema. Ya se sabe que se han cambiado los números de la balanza de la columna 8 a la columna 9 para que esto más o menos quede los números correctos. Sin embargo, las partidas no deberían de haberse cambiado como se ha cambiado, y es un alcance para mis colegas regidores, yo definitivamente esto no lo acuerdo. Si hay condiciones, me las suben o yo no lo acuerdo. Gracias. Regido a la licorio. Buenos días a los presentes, a la alcaldesa, a los regidores, secretarios, funcionarios y vecinos presentes. Yo, como voté en comisiones, después de habernos, creo, informado tanto de comisión grupal como individualmente, también debajo de asesorías, al igual que di mi voto en la sesión de comisión, aprobaré el día de hoy en consejo el balance, siempre aclarando y recalcando que vamos a... Sobre todo yo voy a hacer un voto con la sesión, abandando en los puntos detallados por el secretario que ya ha mencionado, aclarando también que los regidores actuales no tenemos responsabilidad en cuanto a las acciones, actos, intervenciones, tomadas en la gestión anterior, gestión de la cual nosotros no hemos sido parte, ni tampoco hemos tomado acciones, decisiones, hemos... bueno, me considero yo que no soy contador, economista, entonces no he tomado parte de la elaboración del balance, por lo cual mi única labor dentro de parte del consejo es aprobar la presentación, más no la elaboración, invitando a que la Contraloría y otros entes auditores puedan hacer observación y analizar el presente balance y la presente memoria municipal y tomar las acciones legales que sean correspondientes al caso. Gracias. Sí, regidora. Dentro del artículo quinto que ustedes también tienen a la vista, se pide solicitar una auditoría de los estados financieros a la Contraloría General de la República, a fin de tener todo aclarado. Regidora Puch. Sí, bueno, si dirás, ¿cómo están? Entonces, con todo, me refiero a esta mesa. En reunión de comisiones, yo también abstuve, y me abstuve porque, como lo mencioné en este momento, nos habían dado toda una serie de documentos a leer un fin de semana. La regidora Puchón Chávez dijo que ella no ha podido realizar los papeles, que eso era cuestión de clara del regidor. Yo, como usted lo ha dicho también, porque yo era mi Puchón Chávez, no soy economista y no soy votadora, y por eso fue que me abstuve. Y hay una cosa importante. Ahí nos hicieron, pretendieron hacernos creer que lo que estábamos aprobando era la publicación. Y no es eso. Estamos aprobando los estados financieros. Entonces, o nos dan información cerrada, o no nos dan información completa, o nos quieren confundir. No entiendo yo. Acá, bueno, estamos poniendo estos artículos para, como en salida, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué siempre todo es al final, a la premura, un fin de semana, a julgados, el lunes, tenemos que aprobar esto, porque si no entramos en multa. O sea, yo no tengo por qué, la verdad, con la responsabilidad, de aprobar una cosa, que como bien que se está haciendo, este, auditada, y por contraloría, porque estamos tarde en los menos tiempos. Eso es todo lo que puedo decir. Y mi voto va a ser y mi voto va a ser. Señor García. Muy buenos días. Señor Andrés, a los estados financieros, esto no es que se le ocurra a la sociedad municipal, que se le indican. Esto lo presenta a la unión o a la gente que dice en el país, ¿no es cierto? Y lo referente, los estados no es responsabilidad de la administración actual, sino que esto es el año 2022, que es claro, porque hay muchos, muchos vecinos que están, digamos, confundiendo acá la situación de la aprobación de los estados financieros. Es más, de aprobarse, esto va a pasar a la contraloría pública y ahí también va a ser realizado. Que es claro, que las acciones de control pertinentes, que por ejemplo, el jefe de la OSI, que está demorando hacer o ha hecho un consejo y sería uno que nos informe al respecto. Bueno, en ese sentido, es más, con lo que usted dice de la región de la Alza, y al frente de estas tres conservaciones especiales, de la ley, porque es una combinación de nosotros a los regiones quien, para que quede claro el tiempo, hemos pedido eso de ese año. Eso es todo y en ese sentido, mi voto será aprobado. Gracias. ¿Presión, Martín? Gracias. Yo igual, comisión, vota a favor, porque en realidad, mi contadora no había tenido toda la información. Cuando ella revisa toda la información, ella me dice, voten contra. Pero, viendo que se han puesto dos candados, dos candados importantes, voy a votar en la extensión, y algo que otra. Es más, yo había presentado a la Contraloría un pequeño informe, porque no estaba de acuerdo, el cual, él entregó a la mesa directiva para que sea considerado como parte de esta sesión. que se ha presentado se tome en cuenta el documento presentado por el juez de Andrini. Sí, señor. la auditoría del año 2021 es hecha por sacada y asociados y la Contraloría no la prueba porque tenía una serie de contradicciones. ellos mismos van a hacer la auditoría para el año 2022 porque están contratados. Entonces, queremos que salga bien, nosotros queremos que salga bien, pero con todas estas dudas, les digo, mi voto será atención y por más que se haremos después con los candidatos. Gracias. Sí, regidor Carlos. Bueno, buenos días a todos. El voto mío fue a favor también de las comisiones y esta vez voy a votar también a favor, pero muy en la reserva del caso. Como dijo bien la regidora Nicole Chávez, esto es un tema bastante técnico con bastante complejo que los regidores no tenemos como conocer en detalle la necesidad y las oportunidades necesarias de estos sesos financieros. Por lo que con la reserva del caso mi voto va a ser a todos. Señora alcaldesa, no habiendo más intervenciones, se somete a votación el proyecto de acuerdo del consejo sobre aprobación de los estados financieros y presupuestarios al cierre del ejercicio fiscal 2022 así como la memoria anual 2022 de la municipalidad de San Isidro con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acto para este punto. Los señores regidores sirvanse a manifestarse levantando la mano donde estén a favor. los que estén en contra los que estén en abstenciones y los que estén aprobados por mayoría de la mesa por mayoría de la mesa ¿cuántos votos a favor? ¿hay tres votos en contra y hay una abstención? ¿hay tres votos en contra? solamente si me permite para la tranquilidad de todos los regidores porque considero que todos estamos en el mismo que debemos trabajar en donde haya cero corrupción y cero corrupción encontrando con nuestros actos hoy día a día en todos los actos profesionales en nuestras casas etc. quiero que me permitan por favor el presidente documento recoge las actividades realizadas del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022 analizando el cumplimiento con los objetivos trazados en materia de limpieza o mato peor de las áreas verdes o ya ciudadana programas sociales emisión de licencias actividades administrativas al igual de análisis de la ejecución de presupuestos de ingresos y gastos eso es lo que dice la ley y eso es en lo que todos los ministros ponen en su balance y lo hemos observado acá la actividad la forma en que lo han escrito la forma en que lo han empleado cada gestión lo realiza y lo trabaja con sus funcionarios de acuerdo al procedimiento que ellos tienen en su municipalidad y sobre todo de acuerdo a la ley como bien dice nosotros no hemos trabajado en ese presupuesto y ahí va la segunda parte en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 inciso 17 de la ley orgánica de municipalidades ley número 27 medio 72 se cumple con la elaboración y presentación de la memoria anual correspondiente al ejercicio 2022 en el cual se resumen las actividades desarrolladas y marcadas en los objetivos de la gestión anterior dejamos en claro dejamos en claro que este documento solo contiene información financiera y contable que como establece la ley debemos presentar hasta el día 15 de marzo de 2023 los suscritos por los actuales funcionarios que a ellos han revisado y la responsabilidad queda exclusivamente en los funcionarios de acuerdo a la directiva número 05 2022 sin embargo mucha información y esto es para la tranquilidad de todos nosotros no genera responsabilidad actual ni directa sobre los registros que han sido realizados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022 con lo cual los regidores y la actitud no tenemos responsabilidad aún solamente que no cumplir con la presentación de los estados financieros aprobados ante la dirección nacional de contabilidad pública implicaría a la entidad ser considerada como visa y de falta administrativa por parte de los funcionarios solamente quería leerles este contexto y si tienes alguna desconfianza lo pueden revisar en la ley y damos la tranquilidad de que esta gestión está obrando por el camino correcto muchísimas gracias y será cumplida la sesión extraordinaria del diario gracias 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 gracias